Hola amigos, bienvenidos a Tus Derechos Humanos en 5 Minutos. Mi queridísima amiga Delvis Sanguino, mi novia eterna, la llamo yo, novia de por allá de los tiempos del Liceo Simón Bolívar en San Cristóbal, que es madre de una bella niña que padece síndrome de Down, me ha pedido que pudiéramos dedicar uno de estos micros a conversar sobre un tema que ellos consideran fundamental. Ella pertenece a una organización que se llama Angelitos Down, que efectivamente tiene que ver con algo fundamental, que es la educación a las personas con algún tipo de discapacidad. El derecho que tiene toda persona, todo ser humano a la educación y todas las trabas y las incomodidades que se crean en la sociedad venezolana. Y ella me ha presentado, vía WhatsApp, a Xiomara Díaz, que también es madre de un niño con síndrome de Down de 9 años y también es parte y es abogada, tiene muchos años graduada de abogada y es experta en estos temas y también es integrante de la Fundación Angelitos Down. Así que vamos a recibirla a Xiomara Díaz y le hacemos las preguntas lógicas que hay que hacer en esta materia. ¿Cómo está este tema en Venezuela? En primer lugar, ¿cómo es que se considera que debe ser esta educación especial, este derecho fundamental que tiene toda una, toda persona con discapacidad o sin discapacidad a la educación? ¿Y cómo está en Venezuela este tema? ¿Qué obstáculos se crean? ¿Hay planes del gobierno, hay planes del Estado en esta materia? Así que, bienvenida a Doctora Xiomara Díaz. Las cámaras y los micrófonos son suyos, las escuchamos con mucha atención. Saludos, agradezco la oportunidad que nos da en accesar a un espacio dentro de su programa. Para personas con alguna discapacidad o con capacidades diferentes, que es la terminología que se ha venido utilizando en los últimos tiempos por diferentes organismos y especialistas en la materia. Para ahondar un poco en este tema, debemos comenzar por saber qué es el derecho, el derecho a la facultad que tiene un individuo de exigir algún tipo de acto por parte del Estado o por parte de la sociedad. Y en este caso en particular, vamos a abordar el tema de la educación. Es fundamental conocer el basamento legal en el cual se puede apoyar una persona para exigir sus derechos. En el caso nuestro, aquí en Venezuela, ella se haya reglamentada dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en el año 1999. Asimismo, está establecido en la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la Ley Orgánica de Educación, promulgada en el año 2009, en la Declaración de los Derechos Humanos del Niño del año 1990 y la resolución del Ministerio Popular para la Educación del año 1996, que fue modificada en el año 2005. Tenemos también la Ley para las Personas con Discapacidad del año 2007, la Ley de la Juventud del año 2002, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2013 y la Declaración Universal de las Personas con Discapacidad dictada por la UNESCO. Dicho esto, debo indicar que la educación para las personas con capacidades diferentes o con discapacidades se ha venido desarrollando en Venezuela de dos maneras diferentes. Una es la que ha sido canalizada a través de las escuelas especiales y la otra es aquella en la cual se ha venido integrando personas con alguna discapacidad a la educación regular. Ambas modalidades educativas se hayan reglamentadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno. Así tenemos la educación que se lleva a través de las aulas de las escuelas regulares con niños especiales. Ella tiene su basamento legal en la resolución que fue promulgada en el año 1996 por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, con una modificación que se hizo en el año 2005. Según esta fundamentación, todo niño o persona con una capacidad diferente o con capacidades diferentes o discapacidad tienen el derecho de formar parte de la comunidad estudiantil o educandos de las escuelas regulares, bien sean nacionales o estadales. El proceso que se lleva a cabo en este tipo de escuelas consiste en integrar a la sociedad, a las personas con ciertos tipos de discapacidades. ¿Qué se requiere para ello? De que el niño sea una persona que tenga su capacidad de aprendizaje, es decir, que haya un aprovechamiento educativo. Para ello, el Estado ha creado las denominadas aulas integradas, que son las que sirven de conexión entre lo que es el aula de educación regular y el niño. Para lo cual, se hace un estudio personalizado de cada uno de estos niños, tomando en cuenta su condición, y se le hace una adaptación del programa del año que este niño esté cursando, lo que se llama adaptación curricular. Sin embargo, son muchos los paradigmas que se han venido rompiendo, porque tenemos muchos ejemplos aquí en Venezuela, y particularmente en el Estado Táchira, donde encontramos niños con ciertas condiciones que se han graduado de toda su educación básica, de su educación de bachilleres, e inclusive han accesado a las universidades. Aunado a este tipo de educación, también nos encontramos con la educación que brindan las escuelas especiales. Existen en Venezuela, dentro de las escuelas especiales, escuelas para niños con el aspecto autista. Existen también escuelas especiales para los niños con una limitación de orden visual, de orden auditiva, con limitaciones de tipo psicomotoras. Encontrando también de una manera muy regular las escuelas especiales llamadas de la diversidad. ¿Cuáles son estas escuelas? Son aquellas donde se reciben en sus aulas niños con todo tipo de discapacidad o capacidad diferente o limitaciones. Entonces, este tipo de educación establece una enseñanza que converge todo lo concerniente a la educación primaria, indudablemente adaptada a un sistema educativo especial y posteriormente concluido esta etapa, van a una escuela laboral donde se les enseña una serie de arte o de ocupaciones de tipo manuales. Se les prepara a los jóvenes para que puedan incorporarse al campo laboral. De esta manera queda a la consideración tanto de los especialistas como de los mismos padres escoger cuál tipo de educación es la que quieren darle a sus hijos. Debemos tomar en cuenta todo evento que la legislación venezolana le reconoce el ejercicio de la patria potestad de los padres sobre sus hijos con condiciones especiales siendo potestativos para ellos la elección del tipo de educación especial que quieren para sus hijos. Para concluir, quiero también mencionar de que la capacidad de cada uno de nuestros niños especiales o con condiciones diferentes no solamente va a ser evaluado por un especialista, no es totalmente concluyente el diagnóstico que dé un especialista partiendo del principio y de los múltiples ejemplos que existen a nivel mundial de muchas personas que han sido descalificadas para ingresar a un campo educativo e inclusive se ha mencionado de que hay personas que de pronto no tienen esa capacidad de aprendizaje y los paradigmas se han roto porque esas personas han salido adelante. Así tenemos muchas personas de la vida pública como es el caso de Pablo Pineda que es un psicopedagogo español y sus condiciones down. Tenemos actores, tenemos escritores, tenemos una diseñadora inclusive aquí en Latinoamérica, tenemos empresarios que son gente con síndrome de Down sin mencionar las otras tantas condiciones que existen. Entonces, cualquier persona con una condición diferente, una capacidad diferente, tiene el pleno derecho de desarrollarse como cualquier persona integrada e integrante de nuestra comunidad. La situación que nos aqueja en este momento en San Cristóbal Estado Táchira consiste en la desincorporación o separación o exclusión que se están haciendo de muchos de nuestros niños especiales que ya venían siendo parte de la comunidad educativa de las escuelas regulares con marcados avances. No podemos considerar de que un niño que se haya totalmente escolarizado, adaptado a la educación regular, donde han mostrado notables avances, la mayoría de ellos han adquirido conocimiento inclusive de orden académico. Niños que conocen de letras, que ya están iniciados en la lectura, otros leen, otros ya están comenzando a escribir. Niños que inclusive saben conocimientos generales de las diferentes áreas educativas que forman parte de la educación regular. Resulta importante conocer el contenido de este principio que se haya inserto en el artículo 8 de la Ley de Protección del Niño y Niña Adolescente, según el cual el interés superior del niño es un principio de interpretación y aplicación de esta ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, violándose, entre otros muchos derechos y principios, el principio de la prioridad absoluta o del interés superior del niño que se haya contemplado en la Ley Orgánica de Protección del Niño y Niña Adolescente. La Ley Orgánica de Protección del Niño y Niño